Hola mineros, aquí Joy de nuevo, y en esta nueva sección hablaré acerca de una de las misiones más jugadas en Tepro Galactic, y más que decir, empecemos a minar. Expedición de minería Expedición de minería es una de las misiones más comunes que podremos jugar a través del mapa estelar, también es uno de los modos más jugados por la comunidad y por los nuevos jugadores en general, debido a su sencillo objetivo y su fácil recorrido durante la misión, esto ayudando a que los nuevos mineros no se pierdan en el camino de vuelta, además de ser la primera misión que el juego te inserta cuando entras al tutorial, empezarás entrando al planeta a través de la cápsula de transporte, para luego aterrizar en una cueva para empezar a completar los objetivos. Expedición de minería Esta misión posee un objetivo principal, que consiste en minar una cantidad específica del mineral llamado morquita, que deberá ser completado sí o sí para poder regresar a la cápsula, y también posee un objetivo secundario que no es obligatorio para terminar la misión, pero que brinda una cantidad extra de créditos y experiencia al final de la misión. Hay ciertos factores en las misiones que hacen más o menos difícil terminar los objetivos, esos factores son las complejidades de las cuevas y la distancia de las cuevas. La complejidad será el factor que hará que las cuevas y túneles sean más grandes o más estrechas, además de incluir grandes cámaras conectadas por mini túneles, que siempre terminarán en la misma cueva por donde entraste. Posee tres niveles que podremos distinguir al seleccionar una misión, y no se podrán cambiar o alterar para ser una misión más o menos compleja. Ese factor ya viene incrustado con la misión y solo cambiará cuando se generen nuevas misiones cada 30 minutos. La distancia será el factor que generará más o menos cuevas y túneles a lo largo de una misión, dando la posibilidad de encontrar más minerales, pero haciéndolas mucho más largas en completar los objetivos. Posee tres niveles que podremos distinguir al seleccionar una misión y no se podrán cambiar o alterar para ser una misión con mayor o menor distancia. Este factor ya viene incrustado con la misión y solo cambiará cuando se generen nuevas misiones cada 30 minutos. Ya hablado de estos factores, el objetivo primario está ligado directamente a la distancia, haciendo que si una misión tiene mayor nivel de distancia, esta cambiará la cuota necesaria de morquita para terminar la misión. Los objetivos secundarios no se verán afectados por este factor y permanecerán iguales en todos los niveles. Ahora, dejaré una tabla mostrando la cantidad de morquita que necesitarás en todos los niveles de los factores, incluyendo la cantidad de cuevas que pueden aparecer y la cantidad de dinero que ofrecen al terminarlas. También dejaré una lista con todos los recursos necesarios para completar el objetivo secundario. Existe un factor que le otorga la magia a este juego, y eso es la generación procedural de cuevas. Para quienes no saben qué es esto, es un algoritmo que permite la generación aleatoria de cuevas y túneles en cada misión del juego, haciendo que una misión no sea exactamente igual a la otra. Para hablar más a fondo de este tema, tomé mucha información de un video llamado Las Cuevas de Tepro Galactic, creado por el youtuber Snice. 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 Así que agradecería que fueran a su video y dejaran un like para apoyar su contenido. Además, que dejaré el enlace con el video para que puedan ir directamente a verlo. Ya aclarado esto, Snice comenta que la expedición de minería tiene un tipo de generación lineal, en donde comenzamos en una cueva o cámara para luego ir por los túneles hacia otras cuevas, y por último, llegar a la última caverna que podemos definirla como una sala de tesoros, ya que será una cueva con mayor cantidad de minerales, tanto primarios como secundarios, y también otros como los minerales de crafteo o los ingredientes para las cervezas. Nuestro personaje tiene una cantidad limitada de minerales que puede almacenar en su inventario, y para solucionar eso, estarás acompañado de un robot conocido como Mule o Mule en español. Este robot te permitirá almacenar de forma infinita cualquier mineral, pudiendo verlos al costado derecho de la interfaz en un pequeño rectángulo. También podrá ser llamado con la letra C que viene por defecto, o el botón Y en los mandos de Xbox, o el triángulo en los mandos de Playstation. Cuando lo llames, dejará un poste de luz en el suelo que marcará la zona en donde se detendrá. Además, Mule es capaz de caminar por las paredes y techos, haciendo que no haya zona imposible para él. Por último, este no es capaz de recibir daño, y con eso me refiero a todo tipo de daño, así que no te preocupes si aparecen muchas criaturas, porque Mule es eterno. Una vez hayas completado el objetivo primario, podrás llamar a la cápsula de transporte a través de un botón que aparecerá en Mule. Una vez lo hayas presionado, la cápsula aparecerá más rápido con taxi en Córdoba, y Mule empezará su recorrido de vuelta. Cuando esto pase, ya no se podrán almacenar minerales en Mule, pero aún contarás con la posibilidad de almacenarlos en los tres costados de la cápsula de transporte. Mientras Mule va de regreso, este dejará unos postes de luz verdes con una flecha indicando por dónde se fue. Guiando a los jugadores hasta la cápsula. Eso sí, ten en cuenta que Mule puede subir por cualquier superficie, así que ten en mano alguna herramienta que te ayude a movilizarte en caso de estar a una distancia difícil de acceder. Una vez que Mule haya aparcado, o mejor dicho atravesado la cápsula, porque es el bárbaro, las puertas se abrirán y podrás regresar a la estación espacial. Las recompensas podrás encontrarlas en secciones. A la izquierda aparecerán todos los créditos que obtuviste por completar el objetivo primario y secundario, y también por recolectar oro u otros minerales de valor y por la cantidad de jugadores que pudieron salir. En el centro aparecerán todos los minerales de crafteo e ingredientes que obtuviste, además del bonus de peligro que te dará una mayor cantidad de créditos y experiencia dependiendo del nivel de peligro que jugaste. Por último, a la derecha encontrarás toda la experiencia que obtuviste por completar el objetivo primario y secundario, incluyendo otros puntos de experiencia por la cantidad de enemigos asesinados y por otros minerales de gran valor. Bueno mineros, con esto terminamos el video de hoy. De paso, quería avisarles que voy a crear una página de Facebook para poder informar acerca del juego y de los próximos videos que subiré, incluyendo votaciones para futuros videos. Originalmente tenía planeado hacerlo en Twitter, pero por alguna razón mi cuenta fue suspendida, ni siquiera la había usado. Así que una cosa reemplaza la otra. También quería informarles sobre la actualización que haré en las secciones de los videos. De ahora en adelante, no todos serán guías o mini guías. Por ejemplo, este video lo catalogaré como misión y no como una guía, con el fin de poder separar dependiendo del tema que se hable en los videos. Aunque aún así, seguirán habiendo videos que contarán como guías o mini guías. Y bueno, eso era todo lo que quería decir. Nos veremos en la plataforma espacial. Deja tu like, suscríbete, comenta o sígueme en Facebook para estar actualizado de las últimas noticias que subiré. Sin más que decir, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!